Entonces, por hacer un pequeño sumario de esta presentación. Los sistemas electorales no son perfectos, los sistemas electorales operan siempre, no hay fórmulas mágicas. Los sistemas electorales nunca son neutrales, siempre beneficia uno por encima de otro. Hay diferentes sistemas electorales operando en el mundo. En el caso del sistema electoral español, viene de la transición, con la idea de hacer partidos fuertes, pero también de beneficiar a los partidos mayoritarios. Esto ha generado tres grandes sesgos. Sesgo mayoritario, dos mayoritarios, de nuevo, Víctor Don, más distritos de 7-8, es lo que ha generado desproporcionalidad. Problemas en el prorrateo, la relación entre población y votos es muy asimétrica, recordar el ejemplo de Barcelona. Sesgo conservador, la derecha generalmente, ahora no tanto, está pensada para competir mejor en los distritos rurales que en los urbanos y que hubiera más concentración de votos. ¿Qué posibles soluciones hay? Tocar el distrito, tocar las listas. Todas tienen ventajas e inconvenientes, todas tienen unos principios, unas ideas a favor, en contra. ¿Qué reformas electorales se han propuesto? Algunos hablan de aplicar el sistema de demanda, intenta combinar las dos, otros hablan de cambiar el distrito de la provincia a la comunidad autónoma, que aumentaría el número de escaños en juego, que reduciría la desproporcionalidad. Bueno, podemos discutirlo. Pero en todo caso, lo que quiero que quede clara la idea es esto. El sistema electoral no es neutral y que tenemos que estar muy al tanto de cómo opera para intentar pensar la mejor fórmula que a nosotros nos interesa. Recordando, eso sí, y aquí enlazo con mi primera asunción, que estamos hablando de democracia liberal representativa. He asumido este marco. Si queremos hablar de otra cosa ya, la discusión del sistema electoral no tiene sentido. ¿De acuerdo? Y muchas gracias.